Recording in progress. Recording in progress. Esa voluntad popular expresada el pasado 21 de noviembre de mantener no solamente la expectativa, sino el apoyo de la gente que derrotó, que ustedes no saben, al candidato de gobierno el pasado 21. Decidimos postular a Aurora de Superrano. Y el día de ayer, en horas ya a final de la tarde, cuando ya iniciamos, cuando estábamos haciendo la postulación ante el sistema, ante la plataforma, el Consejo Nacional Electoral, nos llegaba la información de que Aurora había sido también inhabilitada. Aurora, bueno, mi esposa, que me acompaña aquí, está con todos ustedes, que ya tenía, por supuesto, encuentro con el medio de comunicación. El gobierno, por el temor, seguramente, de la Parisa, que iríamos a propinar el próximo 9 de enero. Tanto entonces buscar cualquier tipo de estrategia para evitarlo. Ahora, no solamente pasaba esto con Aurora Silva de Superrano, que, por cierto, nunca ha sido funcionada pública, y no tiene, pues, ningún acto administrativo pendiente, por allí, que pudieran esto decir, ¿no?, por lo cual habría incluido algo ni siquiera parecido, sino que también inhabilitan a otros dirigentes políticos que podrían, por supuesto, o que iban a hacer, pues, la opción a la candidatura a la gobernación, en el caso también de José Sarreya. Y hoy en día, pues, existe una amenaza latente en el Estado de Marina, porque todo aquel que tiene la perspectiva o que tiene la fuerza o la posibilidad cierta de ser representante de los factores democráticos para derrotar de nuevo a la dictadura el 9 de noviembre, entonces es amenazado con la inhabilitación. Y hablo también, por ejemplo, del caso de Andrés López Camel. Nosotros hoy no solamente queremos hacer un llamado a la opinión pública nacional, sobre la respondencia de Venezuela, sino al mundo entero que está observando cómo Marinas hoy en día no es el epicentro solamente de la discusión política en este momento, sino que tenemos más de 16 ministros instalados de hace varios días ya en el Estado. De alguna casualidad, ahora en Marinas hay gas doméstico, después de que había comunidades que levantaban hasta 4, 5, 5 meses sin tenerlo. Tampoco se ha ido la luz, la energía eléctrica en los últimos días. Hay gasolina ahora en este momento también, pero también eso lo acompañan las redes, las SODI, nos manejo bien los términos de esto, de la región de los llanos y de la región de los Andes también, y del Estado de Barilo. Y no es menos cosa tampoco de que ahora hasta 4 o 5 gobernadores del país se encuentren en el Estado de Barilo. Marinas está militarizada desde el día 22 de gobierno. Desde el mismo día en que ellos conocían que no había manera de robarnos los resultados, porque teníamos el 99.69% de las actas en nuestra parte. Y ahora eso no ha llegado hasta ahí. Entonces que, bueno, ha sido bien ahora el punto de encuentro, porque no es decirlo, pareciera que es la capital del país en este momento, y no solamente la capital política, no solamente la capital de los poderes del Estado, sino pareciera en este momento que tiene más presencia militar que el propio Estado de Barilo, que es Maracay, que es conocida históricamente como una ciudad con presencia militar. Esto quizás con la intención de amedrentar. Esto es con la intención tal vez de que nosotros echemos un paso atrás. Y nosotros, cuando asumimos este reto, estábamos claros de lo que estábamos haciendo. Cuando les hablamos a los barineses para que nos ayudaran y apoyaran con su voto, estábamos claros de lo que la gente estaba sintiendo. Y en este momento, no hay intimidación que vaya por el pueblo de Barilo. En este momento, más allá de las amenazas que hacen, más allá de cómo utilizan los poderes del Estado para evitar ser derrotados en un evento electoral el próximo 9 de enero. No bastan entonces los aspectos técnicos ante el Consejo Nacional Electoral. No basta tener rectores que puedan hacer algún tipo de sugerencias, observaciones, reclamos, si no hay separación de poderes. Esto es insuficiente en este momento en el país. Y esto va no solamente para el informe que los distintos observadores internacionales estaban en el país para hacer uso de esta información, sino que también va para los propios rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Hasta cuándo dejamos entonces que poderes públicos del Estado, si es que esto se les puede llamar Estado, o dicho sea de paso, van a seguir impugniendo en faltas como esas ante el propio Consejo Nacional Electoral? Nuestros rectores, y no solamente hablo de los rectores que han tenido bastante, que han estado muy pendientes, yo creo que hace Barina, Com, de Marche, y Picon, y a ellos pues agradecemos tanta atención. Pero creo que también es este momento de fijar, de fijar posiciones ante un país, ante la violación sistemática de nuestros derechos, Estado de Barina, ante la manera irreverente con que un pueblo se levantó y que hoy en día no solamente enfrenta al poder político del Estado, sino de todo el país que se va a Barina para tratar de amedrentar y ver cómo pueden minimizar las expectativas de cambio que tiene todo un pueblo que ya tomó una decisión. Entonces en este momento pues nosotros hemos tomado también la decisión, ya que estos señores pues están inhabilitando a todo aquel que creen con posibilidad, bueno, de escoger una persona que ya haya sido, que haya competido, que haya sido proclamada, duramentada, que esté en su espacio, y hemos decidido entonces por la figura de Sergio Garrido, quien es el primer analista, el primer diputado doctorista, que ya vamos a los factores de la mesa de la Unión Democrática también, seguramente no sé qué argumento van a buscar también para inhabilitarlo tal vez, es posible, ya no hay argumento valedero en este momento legal que se le parezca, pero cuando inhabiliten a Aurora, que nunca tuvo, que nunca ha incurrido en ninguna falta, porque tampoco nunca ha estado, ni siquiera tenido la oportunidad de tener una administración pública, entonces bueno, vamos a ir con una persona que ya está reconocida por el proceso nacional electoral, que ya se proclamó, que ya ha sesionado, para ver también si son capaces, si tienen la semejante grosería, de decirle entonces también al mundo, este también está inhabilitado. De ser así, prácticamente lo que quiere la dictadura es que le preguntemos a ellos ¿quién quiere usted que sea nuestro candidato? ¿Quiénes quieren ustedes? Entonces, ¿quién les es más cúmulo? ¿Quién les resulta a ustedes la pieza que termina de encajar en su redón de cabeza, donde hoy todo el mundo sabe, en Marina no, lo que se va a liberar no es cualquier elección del 9 de enero. Ellos entendieron que tiene carácter plebiscitario, tal vez, que abre las puertas a un abanico también de lo que pudiera ser un año sumamente difícil y complicado para el régimen, porque por supuesto es un año donde también se inicia, se utiliza el proceso de vocatorio, la lucha por condiciones por una elección presidencial, que al final del día, como todos ustedes ya lo saben, es la que nos debe, que tiene que ver con el problema de legitimidad que tenemos los venezolanos el día de hoy, que tiene el país entre el mundo, y que nos la han evitado, porque no la han querido dar desde el 2018. Entonces, ante esta situación que se nos presenta, nosotros seguimos levantando nuestra voz de protesta ya, pero sobre todo también seguimos y seguimos y seguimos los venezolanos que nos mantenemos en pie de lucha, que no estamos haciendo un paso atrás, sino todo lo contrario, que estamos avanzando para hacer respetar lo que conseguimos con tanto esfuerzo, después de una campaña electoral épica, sin recursos, con un ventajismo que ustedes ni se lo pueden imaginar, y que hoy, cuando ustedes ven todo el despliegue que hay del Estado, tratando de aplastar, tratando de minimizar algo que es imposible que hagan, porque la gente en Balinas tiene dignidad, despertó y no va a echar para atrás. Vamos a seguir adelante. Porque para esto también es necesario, ¿no? vamos a seguir, Gracias.